Música Vamos a remanufacturar o recargar nuestro cartucho que ocupa nuestro multifuncional X854E este cartucho es muy sencillo de recargar o rellenar, como quieran nombrarle solamente tiene esta tapa y aquí tiene el tapón tiene unos seguritos aquí vamos a botar el tapón podemos ocupar un embudo vaciamos el toner o simplemente con la botella una vez que aplicamos nuestro toner ponemos el tapón ponemos la tapa y cambiamos nuestro chip hay que tomar en cuenta la posición en que está para que de esa manera lo volvamos a colocar es muy sencillo de colocar y tenemos listo nuestro cartucho para volverlo a ocupar y y y y